Good afternoon, children. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase recordando que nosotros estamos haciendo un reforzamiento de los contenidos que vimos el año pasado, el año 2020. Por lo tanto, nosotros iniciaremos con el reforzamiento esta vez del contenido de lo que implica toda la distribución del agua, el ciclo del agua, y cómo nosotros cuidamos el agua a lo largo de nuestra actividad diaria. Y también cómo las industrias y el gobierno de nuestro país ha establecido normas para el cuidado del agua. Entonces hoy día nosotros vamos a conocer la distribución. Nuestro objetivo es conocer entonces la distribución del agua, ya en los porcentajes de agua dulce y salada, y también vamos a conocer cómo influye el ciclo del agua en esta distribución geográfica también que vamos a ir conociendo durante la clase. Para lo cual, ¿verdad? Los invito a revisar las siguientes presentaciones, ¿ya? Veamos entonces. Vamos a comenzar. Aquí tenemos entonces el objetivo, ¿ya? El agua, entonces, vamos a ver primero el agua en la Tierra, ¿ya? El objetivo primero es describir la distribución de agua dulce y salada en nuestro planeta, ya considerando los océanos, los glaciares y los lagos, aguas subterráneas, nubes, y comparar los volúmenes, ¿verdad? Reconociendo la escasez del agua relativa al agua dulce, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo se manifiesta el agua en nuestro planeta. Nosotros conocemos, ¿verdad? A esta capa de agua, ¿verdad? Como hidrófera. Cuando nosotros hablamos entonces de la hidrófera, hablamos de todas las manifestaciones de agua que tiene nuestro planeta. Esto quiere decir que sean el agua en forma sólida o forma líquida y gaseosa, ¿ya? Entonces se encuentran los tres dados de la materia en nuestro planeta y estos, ¿verdad? Constituyen entonces la hidrófera. ¿Y qué cosas compone entonces la hidrófera? Es la totalidad entonces del agua que se encuentra en los tres dados como les mencionaba antes. En el estado líquido nosotros tenemos la nieve y los casquetes polares, que ustedes lo pueden observar en esta imagen, ¿ya? Los líquidos, ¿verdad? Que está en los ríos, lagos, en los mares, en los océanos, ¿ya? Que se encuentra aquí, hay un ejemplo de un río, y en el gas, ¿verdad? Que nosotros podemos verlo, observarlo en las nubes, pero también lo podemos ver en el vapor de agua que se encuentra, ¿verdad? En la atmósfera y que incluso nosotros respiramos, ¿ya? Estas masas de agua entonces nosotros las podemos encontrar en distintas ubicaciones, ¿verdad? Hay masas de aguas oceánicas, esto quiere decir que constituyen a lo que son los océanos. El océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el polar Ártico y el polar Antártico. Y también tenemos las masas de aguas continentales, ¿ya? Que se encuentran entonces en el interior de los continentes, y en estas cuentan, ¿verdad? La nieve, los glaciares, las aguas subterráneas, ríos, lagos y lagunas, ¿ya? De hecho aquí tenemos un ejemplo entonces de agua continental en donde está una gran cascada, ¿verdad? Una caída de agua. Un dato, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye entonces el agua en nuestro planeta? 70% a 75% del agua de la superficie de la Tierra está, o sea, de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. Por lo tanto, gran parte de esta masa de agua se encuentra, ¿verdad? En nuestro planeta, pero no toda esa agua nosotros la podemos utilizar. Vamos a observar este gráfico entonces en donde ustedes pueden ver en donde la gotita más grande, ¿verdad? Da la indicación, el porcentaje del agua salada que se encuentra en nuestro planeta, que corresponde al 97,5%. De ese, ¿verdad? Del 100% entonces de agua que se encuentra en nuestro planeta, el 97,5% es agua salada. El 2,5% es agua dulce, ¿ya? Por lo tanto, nosotros utilizamos parte de esa agua dulce, nosotros le estoy hablando de los seres humanos y también los animales, ¿ya? Y la industria. Y este 2,5% se divide, ¿verdad? De este 2,5 que sería el 100% del agua dulce, se divide. Un 69% se encuentra en los glaciares, 30% proviene de capas subterráneas y solo el 1% se encuentra, voy a correr este, este, perdón. Y solo el 1% entonces se encuentra en la superficie terrestre, en lo que nosotros reconocemos como los lagos, los ríos, ¿verdad? Entonces, solamente el 1% del agua se encuentra en la superficie terrestre, ¿ya? Y, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye entonces estas aguas en nuestro planeta, ¿verdad? Estas aguas que son aguas dulces, aguas saladas, ¿verdad? Estas aguas que son las oceánicas que constituyen entonces los océanos y las aguas continentales que constituyen, ¿cierto? Son ríos, lagos, la nieve, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver ahora, vamos a ubicar, ¿verdad? En mapas o en esquemas, más bien, lugares de nuestro país en donde se encuentran los mayores depósitos de agua dulce, ¿ya? Geográficamente, ¿cierto? Las aguas en nuestro planeta pueden ser agrupadas en aguas continentales, ¿verdad? Que nosotros dijimos hace un momento, y la mayoría de esas aguas continentales muy importantes son aguas dulces, ¿ya? Y esas aguas dulces entonces son las que a nosotros nos permiten utilizarla. Las aguas oceánicas, ¿verdad? Que están conformando principalmente los océanos y mares que acabamos de decir hace un momento, están constituidas principalmente entonces por agua salada, ¿ya? Que es agua que nosotros no podemos beber, ¿ya? Vemos entonces en esta gráfica cómo se distribuyen las principales aguas continentales, ¿ya? En esta imagen entonces nosotros tenemos que están las aguas oceánicas, ¿verdad? Y hacia el interior, ¿verdad? De los continentes entonces se encuentran estas aguas continentales. Tenemos los ríos, ¿cierto? Ríos, lagos, lagunas, ¿ya? Están también las aguas subterráneas y también en las montañas. A altas alturas se encuentran entonces la nieve y glaciares, que son entonces reservas de agua dulce, ya que se encuentran al interior del continente, ¿ya? Las aguas continentales entonces aquí nosotros podemos observar esta imagen, ¿verdad? Que tenemos ya desde la cordillera, entonces descienden aguas dulces, ¿cierto? Se derrite el agua de la cordillera y alimentan los ríos. Estos ríos también alimentan a su vez a los lagos y a las lagunas y la filtración de estas aguas llegan a las napas subterráneas, ¿ya? Estas aguas vuelven al cauce oceánico, ¿ya? Y ahí es en donde, aquí es en donde participa el ciclo del agua, ¿ya? Vamos a ver la descripción de cada una de las masas de agua que se encuentran, ¿verdad? En el continente, las masas de aguas continentales. Tenemos la nieve y los glaciares, ¿verdad? Que esta es el agua que presenta el interior de la Tierra, ¿verdad? Que se presenta como nieve y glaciares. Esto se genera o está en las altas cumbres o en lugares geográficos en donde hay menor intensidad de calor y de sol. O sea, en los polos y también en las altas cumbres, ¿ya? Hay menos intensidad y menos temperatura, por lo tanto, el agua ahí se congela, ¿ya? Los lagos y lagunas, ¿verdad? Son extensiones considerables de agua rodeada por tierra, ¿ya? Y generalmente aquellos que se encuentran en el interior de los continentes son de agua dulce, ¿ya? Estos cuerpos de agua se pueden formar entonces de diferente manera. Puede ser por la acumulación de agua del hielo, ¿verdad? O por el estancamiento de un río, por las precipitaciones o por las retiradas de agua del mar, ¿ya? Entre otras situaciones que pueden generar un lago o una laguna, ¿ya? Que es una masa de agua rodeada por una extensión de tierra, ¿ya? Los ríos, ¿ya? Los ríos corresponden a cuerpos de agua en movimiento, ¿ya? Producidos, ¿verdad? Por las diferencias de altura en el terreno y por lo general los ríos se originan por el deshielo o por la comunidad o acumulación de precipitaciones, ¿ya? Y un causa del río puede desembocar en el mar, en un lago o también en otro río, ¿ya? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el mismo río Maule, ¿verdad? Que desemboca en el mar en constitución, ¿ya? Las aguas subterráneas representan una fracción importante del agua continental y se producen por la filtración de agua superficial a través de las porosidades y la permeabilidad del suelo, ¿ya? Entonces el mismo suelo permite, absorbe esta agua y se va filtrando a estas cavidades, ¿verdad? En donde se acumula agua, ¿ya? Las aguas subterráneas recorren el interior de los conjuntos rocosos y forman en determinadas ocasiones extensas cavernas, ¿ya? Es fundamental entonces tener presente que como parte del ciclo, ¿verdad? Las aguas continentales se encuentran en constante movimiento, eso es súper importante y que ustedes lo comprendan, ¿ya? Las aguas subterráneas, perdón, las aguas en general, ¿verdad? Las aguas continentales se encuentran en constante movimiento porque forman parte de este ciclo del agua, ¿ya? Cuando el agua en los océanos es calentada por el sol, entonces esta se evapora y se traslada al interior de los continentes en forma de nubes, ¿ya? Y estas nubes cuando precipitan entonces en el interior del continente pueden formar lo que son la nieve, ¿ya? Y los glaciares o también generar la lluvia, ¿ya? Que va a alimentar los ríos, los lagos y lagunas, ¿ya? Y estos vuelven, retornan al mar, ¿cierto? Con el mismo cauce de los ríos, ¿ya? Y es importante entonces mencionar que parte de las aguas subterráneas pueden desembocar en otros lagos también o pueden también trasladarse hasta el mar de forma subterránea. Vamos a ver entonces el ciclo del agua, en forma simple. El sol, ¿verdad? Calienta el agua, aquí tenemos. El sol calienta el agua, ¿cierto? Esta agua se vaporiza y comienza entonces el agua evapora formando las nubes. El viento empuja entonces hacia las montañas, estas nubes, y cuando se enfría, vuelve, el agua cae en forma de lluvia o nieve, vuelve a precipitar entonces aquí. Y también cuando hay calor y se derrite la nieve, ¿verdad? Esta nieve derretida y la lluvia van formando los ríos y lagos. El agua vuelve entonces nuevamente a través de los ríos hasta el mar, ¿ya? Y vuelve nuevamente entonces el ciclo del agua. Vamos a explicarlo de una forma más elaborada, ¿verdad? Una forma científica. Vamos a utilizar entonces ahora términos científicos. ¿Qué ocurre en el ciclo del agua? El agua se evapora, el agua que se encuentra en el mar, por el calentamiento de la superficie del agua oceánica, ¿cierto? Se vaporiza y comienza a formar lo que son las nubes, ¿ya? Se genera entonces una condensación, ¿ya? Esta condensación forma las nubes que son arrastradas por el viento, ¿verdad? Hacia el interior de los continentes. Acá, entonces, cuando estas nubes que están a una temperatura, desciende esa temperatura, comienza a precipitar, ¿ya? Es decir, lo que está en estado gaseoso comienza a transformarse en estado líquido, ¿ya? Las, la precipitación entonces desciende a la tierra, ¿ya? Que puede ser en forma de nieve en las altas cumbres o en la zona continental como precipitación como agua, o sea, lluvia, ¿ya? Esta lluvia y esta nieve entonces alimenta los ríos, ¿ya? Y estos, esta agua entonces vuelve con el cauce del río hasta el mar. Puede ocurrir también que haya filtración en el suelo y este va alimentando lo que son las napas subterráneas, ¿ya? Y las napas pueden desembocar en algún lago o bien igual conducir de forma subterránea el agua hasta el mar, ¿ya? Y nuevamente entonces comienza este ciclo. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces nuevamente el ciclo, ¿verdad? Explicado con las palabras científicas que nosotros hemos estado utilizando. ¿Ya? Está la evaporación, ¿verdad? La condensación de las nubes son transportadas hacia el interior, ¿verdad? Precipita, puede precipitar en el continente, ¿verdad? En el valle o bien se pueden transportar aún más las nubes, ¿verdad? Y va a generar una precipitación en, perdón, en las altas cumbres, ¿ya? También hay vaporización en las lagunas, los árboles, los seres humanos, los animales también con la transpiración van eliminando parte de agua de su cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto esto también genera una condensación de nubes, ¿ya? Una formación de nubes, ¿ya? Son mucho menores, sí, ¿ya? Pero más se ve y se percibe en la atmósfera como vapor de agua, más que nada, ¿ya? La precipitación en las altas cumbres entonces genera lo que es la nieve y la nieve con los de hielo alimenta a los ríos, lagos, ¿verdad? Y esta filtración, ¿verdad? Permite, ¿verdad? Esta filtración de agua permite que las napas subterráneas también se alimenten con agua y haya también este flujo subterráneo hacia los océanos, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros, ¿verdad? Hoy día, ¿qué aprendimos? Aprendimos que 97,5% del agua corresponde a agua salada, ¿verdad? Ese 2,5% restante corresponde a agua dulce, el cual está distribuido en distintos tipos de agua, que principalmente son aguas continentales, ¿cierto? Y solamente un 1% de esa agua nosotros la podemos utilizar, ¿ya? Principalmente está como reserva de agua en los casquetes polares, ¿ya? Vamos a ver nuevamente para que tengamos aquí el archivo y podamos revisarlo bien. Entonces, como les decía, de ese 2,5%, ¿verdad? 69% se encuentra en los de glaciares que está como reserva de agua. 30% está en las capas subterráneas y solo el 1% se encuentra en la superficie terrestre y es la que nosotros principalmente utilizamos, ¿ya? Estas aguas se pueden distribuir entre aguas oceánicas y aguas continentales, las cuales están estrechamente relacionadas entonces con el ciclo del agua y unas dependen de las otras, ¿ya? El ciclo del agua entonces nos permite tener este movimiento y este flujo constante de las masas de agua, ¿ya? Y que nosotros podamos entonces tener este recurso vital para la vida, ¿verdad? Utilizarlo y también cuidarlo. Ya chicos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase para reforzar y para seguir aprendiendo acerca de de ciencias naturales. Ok, nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau.